Buenas noches, que programas y que programas, este aplauso es para mí, que ha llegado el más grande de los valindos, nada más y nada menos que Don Tomasín Valindo. Aplaudan de generado, aplaudan. Don Tomasín, qué sorpresa, ¿cómo está usted Don Tomasín? Ay, ¿a ti qué te picó que tienes tanta amabilidad? No, es bueno, es que estoy tratando de hacer las pases con usted para ver si por lo menos nos va mejor que en el pasado. Bueno, yo no te conozco a ti de atrás, oíste, yo tengo contigo el puro presente. Bueno, nada, nada. Bueno, contento de haber nacido macho, mero, mero, varón masculino, no como otros que todavía no saben ni lo que son. Óigame, por favor, Don Tomasín, no empecemos que apenas estamos comenzando. No estaba hablando de tipo el Bush, pero al que le sirva el sombrero, ¡que se lo ponga! Aquí el único que se pone sombrero es Lancelot, ¿sabe? Así que ahí está. Mire, no vamos a discutir, y mejor me cuenta qué hace por aquí. Esta vez viene de cantante o sigue como político, ¿qué le ha pasado? Chicos, si tú supieras que ahora soy inventor, y todo gracias a ti. Ah, inventor y gracias a mí. Claro, porque los grandes inventos que he hecho han sido inspirados en tipos imbéciles y analfacebollones como tú. Óigame, Don Tomasín, ya, ya, un momentito, ¿qué le pasa? Es que es la realidad y te lo voy a probar con los hechos. Mira, tú ves, abre el ojo para que veas lo que te veas. Abre el ojo, abre el ojo, ajá. Agarra ese sobre amarillo que está ahí. A ver, a ver. Dentro de ese sobre hay cuatro juegos de agilidad mental que yo inventé. Ajá. Con mucho cuidado, abre, ya lo abriste, porque tú me respetas, ¿no? Cierra el sobre. Ya, ya, ya está. Cierra el sobre y abro cuando yo te diga. Ok. Abre el sobre. Ok. Ok. Ahora, por favor, saca el primer juego que hay ahí adentro. ¿El primero? El primero. Ok. Aquí está. Perfecto. Tienes que resolver el primer juego. A ver. El laberinto. Óigame, Don Tomasín, ¿qué pasa? Señor, por favor. Pero mira, principio y final. Yo sé que no te va a resultar fácil, pero si te concentras, tú lo vas a lograr. Mire, eh, Don Tomás. Mira el juego, ¿lo viste? Sí, ya lo vi. Pero aún hay más. Ajá. Con este, si quieres, puedes pensar dos horas más. Míralo. A ver, ¿otro juego? Ah, este. Tienes que conectar todos los puntos. Piensa bien, Paul, concéntrate. Mira, Don Tomásín, por favor. Yo sé que estás emocionado, pero... Mira este, Paul Bush. A ver. Para este te doy cuatro horas. Adivina cuál es el animal y completa el dibujo. Que conté que dibujó un conejo y no a ti. Mire, Don Tomásín, por favor. A mí me parece... Y este, Paul, lo dejé para el final porque es el más difícil. Te lo puedes llevar para la casa y traérmelo mañana. Adelante, señor director, dispongo a usted de las cámaras. El juego se llama... Encuentra el elefante, ya, ya, ya. Encuentra el elefante. ¿Tú crees que tú vas a ver? Eres capaz de encontrar el elefante, Paul. Mire, Don Tomásín, esto es una barbaridad. Es toda una falta de respeto. No soy el mejor, señores. ¿Qué les parecieron mis juegos? Mire, Don Tomásín, todo está muy bien, pero ahora usted tiene que retirarse. No, 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 no. No, hasta que te haga tres adivinanzas. Pero, ¿qué le pasó? Tres adivinanzas, tres adivinanzas y yo me voy, Paul. Ok, a ver, entonces. Paul, ¿cuál es la diferencia entre una novia y una esposa? Entre una novia y una esposa, ¿cuál es la diferencia? 45 libras. ¡Oiga, Don Tomásín, por favor! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Y cuál es el astro, cuál es... Cállese, que yo quiero hablar, después no me oyen. A ver. ¿Cuál es el astro más cercano a la mujer? Ah, el astro más cercano a la mujer es Venus, porque las mujeres son de Venus. El astro Venus. No, no, el astro pajo. No, 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 no.